Soy Jena Onda y nosotros seguimos con tu música Y con la bendición de Dios seguimos Sigando con Corazones y Oresta Flores Y Junior Vegas Hoy unidos con su cariño y su sentimiento Es un solo corazón, así mi amor Y el respeto de las mismas producciones Es todo el mundo Palmas arriba con dos palmas Palmas arriba con dos palmas Palmas arriba con dos palmas Y donde están las chicas solteras Las solteras así como yo ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? Estas mujeres solteritas sobre esta noche ¿Dónde están las mujeres que toman, que beben por este amor? ¡Lo contamos! ¿Y no será fácil morrarte? ¿Y no será fácil sacarte? Más veces Que tú mataste mi vida Así, así Pero un día No, no No hay buenos meses No, no Cantemos, cantemos En los años de convivir ¡Ajá! ¡Ale! Dejaré Entre tus manos Dejaré Vivir en ti Dejaré Entre tus manos Dejaré Vivir en ti Mis sueños de verte Son más grandes Son más grandes que la distancia que nos separa Pero con tus mentiras Mataste mis ilusiones A pesar de que te paqué Nunca Nunca dejaré de amarte ¡Ay Dios mío! Y como bailan Mis amigas en nuestra banda Mi maravilla y esposa Y que viste Juan Ramani y Calle Y señora El está Conmori ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Juñón Vegas! ¡Vionata Flores! Esta noche siendo gozado Haciendo vibrar corazones ¿Sí o no? ¡Voy a ser gozado por favor! ¡Esa parejita tan bella! ¡Y ahora sí! ¡Lo comenzamos todos! No será fácil Tomarte No, no, no No será fácil Sacarte No se puede, no se puede No me mataste en mi vida No, no, no No quiero un día No, no 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 Pero en años Te incondire No, no No, no No, no Dejaré Vivir en ti No, no Abelito Anzo Estudio H-Records Dejaré entre tus manos Dejaré mi vida entero Dejaré entre tus manos Dejaré mi vida entero Y los que están tocando Los dos desapasionados Como bailamos Tú y yo Bailando pegadito Tú y yo Pechito con pechito Tú y yo Bailando pegadito ¡Sí! Baila, baila 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 Y la señora Juanita Y la paz Bolivia Un más cariño Y la paz ¿Y dónde están? Las clubes de paz La solitaria ¿Dónde están? Un millón de gracias Bolivia Y la paz Por uno Con Chabamba ¡Qué lindo, qué lindo! Y la palma ¡Arriba! Y los brazos ¡Arriba! ¡Y la palma ¡Arriba! ¿Y dónde están? Los soldaditos Y los soldaditos Esta noche ¡Están tomando Mi amor! ¡Está ahí mamá Señora Seratrina Contando Sal de oro ¡Esto se acaba! Y esto se termina Señores A ver ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Mueve! ¡Cosa! ¡Así! ¡Qué bonito, qué bonito! De verdad ¿Cuántos han lidiado Con esta canción? ¿Cuántos han llorado Esta noche? A ver Junior Vegas ¡Cosa!